Hola, Segar Robles. Y yo soy JJ, lo mío. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Nighttime es el nuevo EP del maestro André Farrá. Es el tercer EP de este rapero guayaco, Vilas. Calle Morgue, esa banda de post-pung oscuro, tiene un nuevo video que se llama El Holocausto de los Ídolos. Caché en este video que es el primer video del LP Neferu y fue grabado en el virus. Y para cerrar el año, el Teatro Capital presenta el festival Tercera Llamada. Habrá talleres, obras de teatro, la Feria de la Carixina, danza y algunos conciertos donde se destaca Perotá Chingó. Del 10 al 18 de diciembre. Que llegamos todos al Urban Beats. Una fiesta en medio de la montaña cerca de Ambato, este 3 de diciembre. Con Animal Chucky de Perú, Atahualpa, Sayonois, Peter Eljuri y Huanchaca. A propósito de lo que pasó el 26 de N, en Quito se realizará la muestra Marrán. Festival post-porno del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Y este 3 de diciembre en La Ideal, se va a presentar Julián Mayorga junto a la MC. Y tenemos dos entradas para cerrar. Escribe en los comentarios, ¿cómo fue que cachaste a Julián Mayorga o a la máquina cabalera? La banda huayaca, Tayos, ya tiene un material que puedes ver en internet. Se trata de Blondia y fue grabado en un sofá. Hunter Lizken, el Miss Goulash, acaba de sacar una canción que le dedica al chuchaki. Hay un bloguero cuencano que se llama El Caminante y tiene un montón de entrevistas, cóctel de playlist y un montón de cosas más de bandas cuencanas y de todo el Ecuador. ¿Y eso fue todo esta semana? Nos vemos la próxima vez en un capítulo más de Lo Nuevo de Reforma.